Un coche ardió en la noche de este martes en la estación marítima de Melilla. Según fuentes de bomberos, el siniestro se produjo sobre las 10 menos 5 de la noche. Tras la llamada de auxilio, dos camiones del equipo de extinción de incendios de Melilla se dirigieron hacia el parking del puerto local y consiguieron extinguir el fuego con rapidez. Testigos de lo ocurrido aseguran al faro que las llamas se desataron debido a un fallo eléctrico del vehículo que no pudo ser apagado a tiempo y de ahí que una cosa tan sencilla haya ido a mayores y provocado un incendio de grandes dimensiones en el parking de la estación marítima de Melilla. En el incendio solo ha habido que lamentar daños materiales.